bueno chicas le voy a mostrar la revista campaña 16 21 dice precios congelados de violeta bueno acá tenemos estos que son 12 horas son labial es labial líquido de un lado tiene el labial y del otro lado es el fijador también tenemos estos esmalte protect 220 son muy buenos vienen con calcio y color tenemos este perfume de mujer que vino también a un precio congelado tenemos es no puedo tenemos este de aloe vera todos dice precios congelados precios congelados estas son toallitas de más llante estas son las grandes trae 25 unidades bueno acá tenemos todo lo que es de stanford que es para los pies tenemos este perfume que ya había salido en la anterior las crema labial qué lindo color de esmaltes a mí en particular me gusta este miren tengo las uñas largas pero me parece que me las voy a cortar las tengo duras pero me duelen no sé si es por el largo qué pero es como que me duele bueno acá también tenemos más esmaltes labial o capaz porque no las tengo pintadas puede ser también pero es como que un poco también me molesta ya bueno acá tenemos este que es un una máscara una máscara para pestañas tenemos este lanzamiento que es una mascarilla facial hidratante refrescante con extracto de pepinos lanzamiento acá hay otro lanzamiento más cremas este es otro lanzamiento crema para el rostro nutrición prebiótica con lactobio aumenta las defensas de la piel 400 pesos tenemos ser un para la cara crema para secar los granitos maquillaje esto ya había salido bueno acá tenemos toda la parte de lencería corpiños bomba hacha top medias estas son portas cosméticos monederitos bueno esta es toda la parte de billutería aritos pulseras estos son buenísimos y salieron 150 pesos un contenedor multiuso la verdad que son grandes y de material duro lo súper recomiendo chicas está muy bueno canastitos 150 este también está bueno traba bien y están muy buenos 200 pesos baratos están bueno yo los recomiendo tengo el mismo en negro ahí miren qué lindo qué buena que está está hay que ver cómo será la parte del teflón a mí encargaron de esta a mí si es buena me dijeron que es buena y está un pago tres mil o tres cuotas de mil pesos y es de un litro y medio está bueno el jarrito miren qué lindo estos tarro ahí te corto contenedores vasitos colador termo con pico vasitos para los helados bueno acá tenemos vasito todo para los chicos platos 800 pesos un babero platitos miren qué bueno estos tan buenos bueno acá me encargaron este para la ducha para el perrito shampoo bueno acá ya tenemos todo lo que es para navidad para el arbolito bueno ya empezaron a mandar todo ya se vino la navidad chicas como pasó el el año como pasan los días los meses es impresionante bueno para el pelo tratamientos bueno para el pelo tratamientos ahí te doy papi para que ya termine aprovecha estos son los que le digo que son los larguitos que están buenos estos de 470 hasta el otro bueno chicas espero que les haya gustado este es un lanzamiento de perfume de mega oferta tenemos esta crema el buenas noticias oportunidad para revendedoras las ofertas destacadas los puntos fuertes ahí te corto los puntos fuertes las ofertas ahí vamos viendo que parece un lanzamiento ahí dice que es un shock tratante capilar baño de crema con aceite de maracuyá y este es una crema perfumada para manos bueno ahí tenés si querés para comprar las bolsitas los ganadores de entre ríos formosa misiones seminario de maquillaje te van explicando todo lo que hace los productos y bueno chicas eso es todo espero que les haya gustado y bueno estos que manda son para incorporar en campaña 15 y 16 y 17 gratis y te puedes ganar esta paga acá puedes poner tu nombre el celular y lo pegas así que bueno chicas espero que les haya gustado nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.